Bien, pues bienvenidos a esta primera emisión, sesión del Seminario Latinoamericanistas Leyendo el Capital para este nuevo semestre, la Maestría de Estudios Latinoamericanos. Y bueno, este semestre estamos reunidos para hacer una lectura en torno a la visión de Marx respecto al Estado y hemos seleccionado varias lecturas para esto. Si quieren checarlas, bueno, el programa está en el blog Latinoamericanistas Leyendo el Capital. De hecho, ahorita pronto será compartido en la pantalla el programa. Para quien quiera verlo, bueno, pues por ahí estará. Y bueno, comenzaremos un poco con la misma dinámica del semestre pasado, nada más que el semestre pasado fueron grabaciones en ámbito. ...de la lectura por parte de... para después pasar a discutir la lectura de forma crítica. Entonces, bueno, expondré el día de hoy. Primero, ¿qué es lo que está tú? ¿Qué es lo que está tú? Y bueno, pues adelante. Sí, bueno. Vamos a explicar igual. Bueno, para la sesión de hoy tocan dos textos, ¿no? El de Juanes, que expondrá Leticia, y yo propuse un breve ensayo de Bolívar Echeverría, que viene en Valor de Uso y Utopía, en el libro Valor de Uso y Utopía, que se llama Lo político de la política. Y bueno, realmente, Emma decía, todos los límites de Leticia, supongo que también que íbamos a leer este todo. Pero bueno, realmente este, como ya les había dicho, lo propuse pensando en que era necesario tener una plataforma común de reflexión en torno al concepto de... Bueno, usualmente, supongo, hasta este momento hemos comprendido como la política. Ya vemos que en este texto Bolívar intenta hacer una distinción entre las categorías de lo político y la política. Y bueno, fundamentalmente, digamos, el texto me interesaba porque me parece que es un contrapunto adecuado a, digamos, un poco a lo que aparenta el programa del seminario, ¿no? Porque aparentemente el seminario, digamos, los que leyeron el texto, digamos que aparentemente el seminario estaría únicamente pintado la reflexión sobre lo que Bolívar critica en este ensayo, ¿no? Es decir, sobre la reflexión de la política institucionalizada, de la política de la gestión política pragmática que tiene que ver con la esfera del Estado y que precisamente una de las líneas de argumentación de Bolívar en este ensayo será plantear la crítica de esta configuración que unimos en la modernidad capitalista entre lo político y la política, ¿no? Una concentración en la que se le da la primacía a los asuntos de la gestión estatal y se borra por completo las dimensiones de lo político que hay en muchas otras esferas de la vida, ¿no? Entonces, vaya, eso como que hay para mí es uno de los intereses de este ensayo y también para comprender cómo podemos comprender lo político desde, digamos, como dice Bolívar desde la primera hoja Aristóteles y su reflexión sobre la política siguen en pie, ¿no? Sobre lo político, perdón, siguen en pie Entonces, ¿cómo podemos entender la política digamos, desde, todavía desde dos pilares fundamentales, ¿no? Aristóteles y Hegel y también darnos cuenta cómo de repente somos más hegelianos de los que tenemos, ¿no? Digamos, en esta concepción del papel del Estado y el despliegue de las capacidades políticas de la socialidad Bueno, en primera instancia voy a tratar de ser muy breve o sea, no, para más de 20 minutos para pasar como a una reflexión general, ¿no? Bueno, el primer elemento es este de Aristóteles, ¿no? de comprender cómo esta concepción de Aristóteles como lo que vimos desde un inicio de nuestras licenciaturas todos seguramente del hombre como el animal político, ¿no? como el hombre, como el animal que llega como el único animal, digamos, que llega sin el utillaje adecuado para poder desarrollar su propia existencia, ¿no? Y en ese sentido, lo político desde Aristóteles como todo aquello que tiene que ver con la decisión de los asuntos de la vida en sociedad y fundamentalmente lo que Bolívar plantea como lo político, como la sustancia a la que se le puede dar forma, ¿no? O sea, esa segunda naturaleza es el darnos, digamos, las reglas de convivencia de socialidad como la capacidad de lo político por definición, ¿no? Y bueno, entonces, de inicio esto, ¿no? Comprender lo político como aquella parte de... o vaya, como el despliegue de la socialidad como la sustancia... y esta, la socialidad como la sustancia a la que le... como una sustancia a la que se le puede dar forma, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Bolívar nos dirá que lo político, en primer lugar, se actualiza cuando la socialidad debe reafirmarse en su propia esencia, dice, ¿no? Es decir, en los momentos claros de definición de la forma de socialidad, ¿no? Digamos, en momentos de crisis y revolución estaría ese primer nivel de lo político, ¿no? Pero, aparte de este primer nivel de lo político nos habla de un segundo nivel de lo político que se hallaría en el tiempo de lo cotidiano en el tiempo de la vida social y precisamente todavía sin entrar al mundo que todos nosotros, o que digamos por puro reflejo, sentido común concebimos como la actividad política, ¿no? Más allá de esa actividad política concatenada al Estado y a las instituciones y a la sociedad civil y tal está esta actualización de la política en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Y en el ámbito de la vida cotidiana y en distintos estratos de la misma, ¿no? Digamos, en distintas esferas de lo que usualmente llamamos como cultural, artístico, político, económico, ¿no? Cómo en todas ellas se haya inmerso inmerso lo político, ¿no? No sólo en esas actividades que Bolívar define como actividades propiamente políticas. Entonces, bueno, ya está esta clara distinción entre lo político y la política. Y lo político se reactualiza constantemente la vida cotidiana, nos dice, en dos ámbitos. En un ámbito real, que se define así como real, como directamente político, y en otro ámbito que sería el ámbito imaginario. Y digamos que en estos dos ámbitos lo político ingresa a la vida social haciendo disrupción en el tiempo, en el tiempo lineal, digamos, en el tiempo, sí, en el tiempo lineal del desarrollo cotidiano. Y aquí me parece importante, no sé, me gustaría que si se puede como discutamos un poco esta parte de la expresión de lo político en lo imaginario, ¿no? Cuando nos habla de que ese ámbito de lo imaginario es el ámbito de una actividad que usualmente no se considera como política, ¿no? Incluso se considera apolítica y que es el ámbito de lo lúdico, lo festivo y lo estético. Pero que en realidad ahí también se espera esa parte de lo político como el darnos forma, ¿no? Como el darle sustancia a nuestra socialidad y a nuestra interrelación. Sí, a las relaciones sociales, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, Bolívar plantea, ya después de plantear estos dos elementos que se juegan en la vida cotidiana y que nada tienen que ver con esa política de los partidos políticos y de las instituciones claramente organizadas del Estado hacia abajo y tal. Pues, trata de dejar en claro que son entonces dos obnibulaciones las que están presentes en la configuración que experimentamos de lo político y la política en la sociedad, en la modernidad capitalista, ¿no? Que es, por un lado, sí esto que les decía de tratar de reducir siempre lo político a la política pragmática en el ámbito de la toma de decisiones en instituciones ya, digamos, formables y relacionadas directamente con el campo estatal. Y, por otro lado, otra formulación que es esta de tratar de reducir la política real de la vida cotidiana a una política pura, de nuevo, que solamente es elaborada por los especialistas, ¿no? Por la clase política, etc. Entonces, digamos que esas son como las dos grandes vertientes por las que va a ser esta crítica de la reducción de lo político. Y, bueno, ya por otro lado, o bueno, para redondear esto, solamente decir que precisamente detrás de esta configuración de lo político y la política que está criticando Bolívar en este texto, él tiene en claro que lo que hay detrás es una transformación, digamos, que se vive en la modernidad capitalista respecto de las sociedades arcaicas y tradicionales, que es la secularización de la política, ¿no? O sea, si hay un elemento nuevo en la forma en la que nos damos esa segunda naturaleza en la modernidad capitalista, es precisamente cómo se ha secularizado la política y se ha secularizado de una manera justo, particular, ¿no? No nada más es cortar el vínculo con lo otro en términos filosóficos de las fuerzas de la naturaleza que en sociedades que todavía no había un proceso de secularización, el orden de lo político estaba muy claramente vinculado a la, Bolívar solía decir, a la aquiescencia del otro, ¿no? al favor del otro, ¿no? que te permite desarrollar la socialidad humana. Entonces, en esta configuración tenemos que ser parte de esa secularización política que le digo que es específica porque es una secularización que tiende a cierta forma, digamos, materialista, que tiene que ver con lo que posteriormente nos definirá desde Hegel como la sociedad civil, ¿no? Y entonces, como, digamos, dentro de esta sociedad civil o más bien, digamos, la lógica de esta sociedad civil es la lógica que pone en el centro la política económica, ¿no? Y pone en el centro no a la comunidad, no a la transformación de la comunidad a través de la deliberación, etcétera, sino que se pone en el centro pero únicamente como como la lucha entre propietarios privados, ¿no? Como el encuentro entre seres libres e independientes que están en un mercado, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma muy particular, digamos, de concebir esta secularización de lo político a partir de la primacía de la sociedad civil, a partir de la primacía, digamos, la sociedad civil digamos que la Bolívar se convertiría en la modernidad capitalista tan solo, digamos, en la superestructura de esa base burguesa, ¿no? De esa base de la sociedad civil y entonces, en ese sentido, lo determinante la vida moderna, para el Estado, o sea, desde la perspectiva del Estado moderno lo determinante entonces sería siempre esta cuestión, ¿no? De estar mediando esa lucha entre propietarios privados más que una cuestión de la reactualización de las de la sustancia social de la comunitariedad de la cultura política o de la reproducción de la identidad colectiva. Bueno, entonces todo esto pues enmarca digamos toda esta crítica de Bolívar sobre lo que es lo político y cómo es reducido únicamente a la política es decir, a lo que al parecer vamos a ver nosotros en este curso, ¿no? que será sobre todo girar en torno a las reflexiones de Marx respecto del Estado moderno. Bueno, pero entonces, digamos, estas coordenadas para Bolívar señalan claramente una crisis global en el ámbito de la cultura política moderna. Y bueno, también es importante, me parece, lo dije en un principio, ver que, o al menos tener en cuenta que aquí hay un, aquí Bolívar está tejiendo un vínculo entre una reflexión sobre digamos la raíz o la génesis de lo político vinculada a la reproducción social, es decir, vinculada a lo que plantea el capítulo 5 del Capital, ¿no? Vinculada a 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 acerca de de lo transhistórico que hay en cualquier organización social, ¿no? Que es el proceso de trabajo y como es en el proceso de trabajo mismo en el que se da la reproducción social del sujeto a través de la producción de objetos que se es en ese mismo momento en el que en el que se activa ya la política, en el que en el momento precisamente de reproducirnos y reproducirnos como sociedad y como individuos y tomar las decisiones de cómo queremos reproducirnos y cómo debemos reproducirnos es en ese ámbito donde ya está activa la política, ¿no? Entonces aquí hay una definición de la política que trata de escapar a la a la usual concepción de la metáfora esta de estructura y superestructura, ¿no? Teniendo a la estructura como lo económico y la superestructura como un orden político, ¿no? Más bien, el político estaría ya inserto en ese aspecto que tiene que ver con el proceso de reproducción social, que tiene que ver con el proceso de trabajo que como sabemos en esta sociedad está atravesado por un proceso de valorización. Bueno, pues entonces, redondeando esta primera sección, la perspectiva crítica aquí que siento que estoy tratando de desplegar Bolívar es esto de comprender que la modernidad capitalista se restringe constantemente tanto la concepción de lo político como la concepción de la política, ¿no? Que la política se genera solamente una parte de lo político, solamente una parte de esa capacidad que tenemos de constantemente estarnos dando una nueva forma y tomar a nuestra socialidad como una sustancia, una sustancia que no solo tiene que ver con el ámbito de la red pública, con el ámbito de la cosa pública que administra el Estado, sino que tiene que ver también fundamentalmente con todos los ámbitos de socialidad que tienen que ver con el orden de lo privado, de la vida cotidiana y de cualquier tipo de esfera, ya sea económica, cultural, artística, etc. Entonces, con esta reducción, con esta restricción que se hace, precisamente se deja de lado una parte fundamental de las actividades que modifican la vigencia de las instituciones, y también se soslaya, digamos, el despliegue de las instituciones que no tienen un carácter formal claro. Y bueno, ya la segunda parte es precisamente esta explicación de cómo también, así como Aristóteles sigue en pie, también cómo la concepción de Hegel sobre la relación entre la sociedad natural o la familia, la sociedad civil o la purguesa y la sociedad política o Estado, cómo también ese análisis de Hegel sigue en pie, incluso entre sus detractores que sin darse cuenta lo utilizan. Y bueno, entonces ahí precisamente nos explica un poco esto que ya les estaba tratando de resumir, de cómo al final de cuentas la sociedad política, es decir, el mundo de las instituciones del Estado está subordinado a, digamos, los parámetros, las tendencias que emanan de la sociedad civil concebida como este mundo de propietarios privados, concebida como esto que es el repichino de la mercancía de que parece ser que lo que nos atañe en esta sociedad burguesa es las relaciones entre hombres libres independientes, pero que en realidad sigue soterrada la dominación, la servidumbre y los lazos de dependencia, etc. Bueno, y pues solo como para terminar y ya pasar como a la discusión o a las partes que a ustedes les interesaron y que podamos platicarlas, pues justo, ¿no? Vamos a analizar lo del Estado, cómo es que Marx concibe la importancia del Estado, la lucha por la conquista de las instituciones estatales para su disolución, etc. Pues tener en cuenta este párrafo de la página 89 con el que cierra la patada 4 que dice Hegel es sin duda el mejor de los defensores de la idea de que la política del Estado o política pura es la única que cuenta realmente la vida real y en el proceso histórico de la sociedad. La superioridad de su defensa convierte a todas las demás en versiones disminuidas de ello. Y bueno, pues nada, solo digo esto porque digamos que es el peligro que vamos a correr en este curso, ¿no? O sea, como tratar, como terminar con esa idea. Pero igual dentro del contexto mexicano creo que es bueno esa problematización, porque a final de cuentas nuestra realidad política nos dice que vivimos en el reino de las autonomías, ¿no? Nadie que tenga una posición medianamente seria de izquierda en México cree que hay posibilidades de algo en el ámbito de las instituciones políticas, ¿no? O sea, aquí en México nadie da un centavo por el PRD o por el PRI o por el PAN, pero tampoco digamos que es la estrategia más adecuada simplemente se la vea o tal vez, ¿no? A modo de pues de la estrategia que también le se trae el NEM, ¿no? Como precisamente una respuesta a esa derrota histórica de la izquierda del siglo XXI, específicamente de la izquierda del proceso revolucionario que inicia en el 68 y termina a finales de los 70. Pero que creo que precisamente por esa crisis la respuesta particularmente en México y como lo vemos con todo lo que emerge todos los días las policías comunitarias, los autonomismos, etcétera, deja claro, ¿no? O sea, esta cosa de qué tan fina fue la red de dominación que tejió el Estado orillista para hacer que precisamente la lucha de izquierda dé por sentado totalmente que por ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces como que estamos como en esa punción, ¿no? Entre no darle importancia de más al ámbito de la transformación de los políticos en el ámbito únicamente de la política estatal y tampoco lo contrario, ¿no? Enedar la pertinencia de todavía tratar de desestigmatizar y luchar por la transformación de las relaciones de poder que se tejen en el ámbito de las instituciones del ámbito. Esta es la segunda parte del seminario del día 21 de agosto del 2013 que tiene por título ¿cómo se llama? Comunismo Estado y... ¿cómo se llama? Comunismo Estado de Marx de Jorge Juárez. Jorge Juárez. Bueno, esta lectura se ha elegido principalmente por una razón, para dar el seguimiento que queremos realizar en todo el curso, porque necesitamos un hilo conductor que nos vaya guiando a través del proceso que ha llevado Marx en su teoría y la evolución de su pensamiento hacia lo que ha escrito acerca del Estado. Como bien sabemos, no tiene un escrito como tal del Estado o que se refiera directamente a él, sino que se han sacado extractos de diferentes lecturas para poder así nosotros entenderlo, siendo que no ha podido concluir esta parte. Ya podemos comenzar con esta parte de la lectura para que todos podamos vislumbrar qué es lo que queremos realizar durante todo el curso y más o menos a lo que vamos a llegar, siendo que los debates, siendo que nuestro pensamiento y nuestra formación tienen que irse encaminando a una profundidad, una profundidad un poco más hacia nuestros intereses y a las bases que nosotros queremos sacar para lo del Estado. Inicialmente, Jorge Juanes lo que nos va a decir en esta lectura es que él la ha realizado por un motivo. Él quiere demostrar cuál es el camino hacia el comunismo que han marcado en su pensamiento Max y Engels y cómo pasa todo por la destrucción, necesariamente la destrucción del Estado y la autoorganización de la clase obrera. Toda esta evolución de pensamiento la vamos a ver desde los primeros escritos que inician en 1842 y la vamos a finalizar en 1875 con el último escrito que ha elaborado Max. si alguien quiere comentar algo solo basta con que pongan en el chat y pidan la palabra para que podamos ver las observaciones o actuaciones que quieran realizar. Entonces, Max se ha dado cuenta en 1843, bueno, también cabe destacar que es una lectura muy grande, entonces vamos a tratar de resumir un poco siendo que el contenido ya lo iremos elaborando a través de todo el semestre. Desde 1842 comenzando, Marx trata o se da cuenta de cómo el Estado está al margen o en su primer pensamiento él piensa que el Estado está sobre la clase. que es un poquito más y que está para manejar, es un factor fuera de las clases y está para manejar. Sin embargo, cuando comienza en la Gaceta Renana, por eso, en la Gaceta Renana la supresión del Estado se da cuenta de que no es como lo estaba pensando, de que lo están limitando en el pensamiento de este escrito y el pensamiento lo empieza a delinear hacia otro ángulo. ¿Qué es lo que hace él? Comienza a criticar a su maestro que es Hegel. y comienza a criticar a su maestro que es Hegel y a todo el pensamiento. Esto lo va a hacer en base a tres escritos que va a iniciar elaborando. Primero va a ser la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, luego sobre la cuestión judía y también en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Estos tres escritos van a iniciar la crítica hacia el Estado pero también hacia lo que su maestro le venía enseñando. Entonces, en el primer texto que acabo de mencionar lo va a escribir en verano de 1843. Acá la postura es el momento crítico-político de desmistificar el Estado y la relación sociedad-civil-Estado. Aquí va a descubrir cómo el Estado está al servicio de la propiedad privada y de la clase dominante capitalista. Después va a encontrar que la sociedad civil y que el Estado no es una en sí misma sino que son diferentes entes y cómo los hombres viven contradictoriamente una situación por una parte de ciudadanos y por otra parte como sociedad civil. En la primera, los ciudadanos se les da un carácter de universalidad que al final está en contraposición con la desigualdad total que se le da en la posición de la sociedad civil. Eso es en el primer texto que va a ser en 1843 que es crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Posteriormente sobre la cuestión judía va a ser en el mismo año pero en otoño. Aquí se va a dedicar principalmente a hablar del momento crítico-político y cómo va abundando bueno, comienza a abundar entre la relación sociedad-civil y Estado. defiende una idea de la emancipación política y humana que dependen de la supresión del Estado y por supuesto de la supresión del dinero. Cómo el dinero va manifestándose como un ente aparte y que va dominando al ser humano. Aquí también va a empezar a ser una similitud entre lo que está representando el Estado y lo que está representando el dinero. Cómo los dos no son entes que viven como seres exteriores pero que a la vez son seres que están poniéndose entre la comunidad de abstracción que son estas dos cosas el Estado y el dinero y la comunidad concreta que es justamente la sociedad. Entonces, por ejemplo, Dios funciona como un ente mediano entre la sociedad y el camino hacia la libertad y lo mismo está pasando con el Estado. Es como una sociedad que está tratando de ser regulada para también por un ente externo. bueno, aquí lo va a dejar en la sociedad sobre la cuestión judía y bueno, el tercer texto del que estamos hablando que también se va a dedicar a criticar a Hegel va a ser la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel que veíamos que es un texto bastante semejante al primero. sin embargo, según Jorge Juanes este va a ser escrito en 1843 a finales y a inicios de 1844. Aquí va a ser principalmente un movimiento crítico político anticriticista. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando Marx se queda con un peso de teoricismo en la tesis ya bastante conocida por varios cuando dice el poder material tiene que derrocarse por medio del poder material. Entonces, quizá está dejando un poco de fuera a la sociedad civil está únicamente mirando los hechos materiales y es por varios autores criticado por esta tesis. Se dice que cae en un aristocratismo teórico ya que él está viendo como la relación de la filosofía con el proletariado necesariamente tiene que ir unida siendo que posteriormente veremos que no es tan importante. Ya a finales de este periodo comienza a involucrarse con el periódico de los análisis franco-alemanes periódico que se encuentra en París. Aquí ya comienza a unirse a algunas organizaciones revolucionarias en París y ya en el 43 ya en los periodos muy cercanos comienza a ver cómo la sociedad civil hay que buscar en el proceso de producción y reproducción material del ser social. Aquí ya comienza a involucrar en su pensamiento al ser social y posteriormente en 1844 es en lo que se va a enfocar en los manuscritos económicos filosóficos de 1844 y es a los que vamos a pasar ahora. Bueno, este texto de los manuscritos y también los cuadernos de París van a ser los dos textos en donde él comienza a ver al ser humano como un... su definición de ser humano comienza a ser totalmente diferente y revolucionaria al pensamiento de esa época. Aquí se ajustarán ciertas cosas con el mundo burgués y comienza a realizar una crítica de la estructura económica del modo de producción capitalista ya en nombre de la revolución comunista porque anteriormente no estaba vislumbrando el comunismo como tal únicamente estaba criticando al Estado y estaba haciendo diversas cosas. Aquí ya se empieza a guiar por comprender las indicaciones objetivas dentro de las que tendrá que desarrollarse la práctica revolucionaria comunista. ¿Cómo lo va a hacer? En los manuscritos va a dividir en dos partes en la parte filosófica y en la parte económica. comenzando con la filosofía comienza con este concepto de ser humano que les mencionaba hace rato en donde dice que el sujeto es un ser social que tiene que afirmarse mediante el trabajo el trabajo pero no meramente material también dice y afirma que el humano es un ser hedonístico en donde tiene pasión goce que tiene que ser un ser que se afirme en el mundo y no solo en la razón entonces el hombre también tiene sentidos y no únicamente necesita del trabajo para afirmarse materialmente sino también en sus sentidos. Esta parte va a ser la básica para comenzar a entender cómo Marx está viendo y está vislumbrando filosóficamente la emancipación del hombre y por qué tiene que desenajenarse. Aquí ya comienza a ver el proletariado de clase simultáneamente que está en el origen de la riqueza real tanto la cualitativa como la cuantitativa y cómo estas dos maneras se empiezan a contraponer porque por un lado está pesando más la cualitativa y la cualitativa se está quedando meramente en un valor de uso impuesto por el ser dominante. aquí ya en los manuscritos comienza a hablar de trabajo libre y trabajo enacionado como la destrucción de este tiene que ser bueno es el único camino a ser comunismo que es lo que está buscando. Ya en la parte de la economía también Marx comienza a ver cómo las leyes económicas en el modo de producción capitalista como todo se está basando en la producción de la ganancia cómo el capitalismo a través del trabajo enajenado separa al hombre y a su producto el hombre ya no está produciendo para sí mismo sino para otro ser para un ser que lo está dominando y al final el producto no es de este ser creador sino del ser que está imponiendo y el ser que está comprando. Aquí se mira la producción como un acto ajeno y hostil y este acto hostil va a engendrar justamente al que no está produciendo va a dominar el que no produce sobre el que produce que es el capitalista por supuesto. Aquí también nos menciona cómo el capital está generando necesidades únicamente monetarias únicamente de dinero y es la única necesidad que es capaz de generar el capital la necesidad monetaria del dinero. Aquí nos menciona ya los mecanismos de reproducción capitalista cómo se apoya y lejos de ser como el sujeto social represivo bueno cómo para el sujeto social es represivo aparece como algo productivo y positivo por eso la importancia de entrar desde la crítica filosófica para poder desmistificar esta parte en donde tiene que hacer entender tiene que hacer la conciencia de clases para poder explicar cómo no es algo meramente positivo el capitalista y el consumo y los valores que se están generando en la sociedad sino que realmente son negativos por la enajenación que se está realizando ya comienza con la crítica filosófica de la economía política y afirma que la recuperación del hombre enajenado no puede ser por por recuperar lo bueno del capitalismo porque no hay parte buena de él si hay capitalismo necesariamente tiene que haber explotación y aquí dice no pasa por la recuperación de lo bueno sino por la destrucción necesariamente aquí en los escritos del 44 comienza a averiguar todo sobre la miseria del obrero que es producida por el capitalismo hasta ahí se queda en ese momento y ya en septiembre y noviembre también del 44 más o menos a los 26 años porque bastante joven hacia este tipo de escritos comienza a escribir la sagrada familia o ya está editada más bien para ese momento aquí Marx hace junto con Engels aquí no es solo la crítica a una de las expresiones filosóficas del mundo porque es que es el idealismo comienza a comprender que el proletariado lejos de ser una materia pasiva sobre la que debe prender prender la filosofía o sea aquí ya se le empieza a quitar un poco de este aristocratismo teórico ya lo comienza a ver como una materia activa que es el auténtico portador de la revolución aquí ya es un ser práctico material comienza a ver la relación entre capital trabajo y se ve y describe cómo se realiza la riqueza ajena y la miseria propia del proletariado al vencer bueno manteniendo igual y sobre la misma línea la relación capitalismo estado mantiene la tesis que la sobreestructura del mundo económico y el estado aporta la totalización del mundo capitalista bueno el estado moderno es la base del desarrollo sin trabas de la sociedad burguesa y libre de juegos de intereses privados pero no será bueno en este momento únicamente está habiendo la relación capitalismo estado capitalismo trabajo estado trabajo y no será hasta la ideología alemana en donde ella nos dé un resumen y una concepción como tal de lo que está habiendo por el estado comienza bueno la edita en 1945 y aquí va a dar las tesis principales del materialismo histórico bueno así de manera rápida él va a decidir al estado y va a decir que se deriva primero de la existencia de la propiedad privada de la división de clases antagónicas y por supuesto de los intereses de la clase dominante después dice que afirma que el estado va a firmar ciertos intereses de cierta clase obviamente la capitalista y que el estado vive siempre la figura del estado nación esta parte es muy importante porque muchos de nosotros ya la hemos trabajado y hemos visto que necesariamente el estado tiene que vivir bajo la figura del nacionalismo para en cierta forma a veces poder sobrevivir y también ganar fuerza también dice o se da cuenta que las leyes y las relaciones jurídicas son la manera formal del grado de dominación capitalista y la violencia que también ejerce la clase dominante sobre la clase opresora aquí se comienza a concluir en que el estado tiene una misión de la relación de la explotación y a partir de este texto y hacia los demás se va a seguir manteniendo esta idea que es una de las principales misiones del estado mantener la diferencia entre clases y que una esté sobre la otra siempre regulando jurídicamente y formalmente este tipo de efectos ahora ya se pasa aquí en la ideología alemana es lo que va a tratar sobre el estado ahora para la miseria de la filosofía son cosas muy específicas y muy cortas las que va a tratar pero principalmente va a hablar de que el sistema comunista en el sistema comunista nada tiene que ver con la ley de valor eso se tiene que quitar porque no tiene nada que ver y no se podría lograr nunca un comunismo si se está mirando hacia el proceso de valorización entonces aquí en esta va a ser una crítica y le reprocha principalmente como él quiere un socialismo sin propiedad privada pero también con existencia del lado bueno del valor eso es lo que está postulando él y Marx acá en la miseria de la filosofía dice que no eso no puede ser que el valor nada tiene que ver que los términos cuantitativos se tienen que eliminar y que únicamente debe reinar lo meramente cualitativo bueno son varias cosas igual que va a continuar acá pero básicamente va a ser eso lo principal y claro la condición de emancipación de la clase obrera es la abolición de todas las clases lo que también va a seguir postulando durante todos los demás textos bueno ahora cuando comienza a haber un cambio radical en la sociedad civil tiene que haber necesariamente un movimiento social él se da cuenta que no hay jamás un movimiento político que al mismo tiempo no sea social no se puede separar lo social y lo político y también por ahí hace una crítica Lenin en donde dice que ahí se para lo político y lo social y lo político y lo económico pero las tres necesariamente tienen que ir de la mano ya para el manifiesto comunista Marx comienza a insistir en la idea decisiva de que el Estado es el medio a través del cual la clase dominante mantiene las condiciones materiales y positivas que están en la base de su existencia y dominación aquí ya postula al Estado proletario en donde lo pone al servicio de la destrucción de la relación de producción capitalista y a favor del comunismo el Estado proletario para él va a tener una doble función y la cual va a ser primero destruir al Estado burgués y por otro lado tiene que realizar objetivos sociales y económicos que van a llevar a la socialización entonces hasta este momento todavía no hay nada claro de cuáles son los pasos a seguir y Jorge Juanes aquí nos dice que no nos tiene que dar una fórmula o una receta secreta en cómo se tiene que dar ya que todo depende de las condiciones sociales y materiales de dicha época pero que sí tiene que ir definiendo un poco más cómo se puede llegar a este tipo de comunismo que él está buscando y todo tiene que partir de una revolución social siempre con conciencia de clase entonces al final se hacen críticas de cómo cómo el estado proletario podría llegar a ocupar el lugar del estado burgueso y esto no es lo que está postulando Marx él dice que momentáneamente tiene que ocupar el lugar pero después tiene que eliminarse también el estado proletario por un primer momento sí se va a poner sobre la burguesía para socializar los medios de producción pero en el segundo momento todo se tiene que que destruir y quedar sin clases Marx piensa la revolución comunista como un movimiento simultáneo de la autogestión política y económica que ha conducido por la clase obrera y que debe desenvolverse de abajo hacia arriba no puede ser al revés y tampoco se trata de algo bueno necesariamente tiene que ser de abajo hacia arriba del obrero hacia la clase burguesa en la centralización del proletariado da por ahí varias particularidades de las cuales se tiene que definir y bueno ahí sigue en el manifiesto comunista y en la lucha de clases en Francia pero en algo que va a marcar mucho va a ser en cómo la cultura ocupa un lugar muy especial en este proceso ¿por qué? porque el proceso de dominación capitalista no únicamente es político no únicamente es económico también tiene que haber un proceso cultural con el cual está dominando para poder dominar la conciencia y tratar de hacerles ver desde el estado nacionalista hasta el pensamiento de vida de la vida común justo como se hablaba hace un momento en la lectura de Bolívar Echeverría entre lo político y la política y lo que está pasando el estado también puede llegar a recibir su figura concreta de clases o sectores de clases que no deciden el mar básico de una formación social ya concluyendo con estas tres lecturas de Marx del 18 brumario de el manifiesto comunista y la lucha de clases en Francia Marx va a pasar al manifiesto comunista en el cual ya comienza a denunciar el antagonismo de clases que carga el mundo burgués como la explotación lleva a la miseria y en la práctica hay que llevar al proletariado como el motor del denomamiento de dicho mundo burgués aquí también habla de las relaciones de valor que ya hablábamos el semestre pasado pero que también hemos tocado a lo largo de estas lecturas que se tiene que eliminar dentro de el pensamiento reinante la dominación cualitativa ahora aquí ya en el manifiesto bueno poco después lo importante va a ser la comuna de París en la comuna de París Marx por primera vez va a ver el elemento práctico a su teoría y eso va a permitir que su pensamiento evolucione de tal manera que pueda escribir el lo bueno que pueda escribir los últimos escritos que se llaman ¿cómo se llama? bueno la crítica del programa de Gota y también el otro que no me acuerdo bueno ese ahorita se los digo bueno antes de todo esto nos dice Juanes no podemos saber todo esto que está haciendo Marx sin antes entender el proceso que ha llevado el estudio de Marx sobre los los crisis y el capital entonces comienza a ser una recopilación bastante rápida sobre todo lo que está diciendo en base en la relación Estado-Capital y cómo la evolución de pensamiento fue marcando este periodo y ya comienza con cómo la explotación capitalista se basa en la producción de los varillas y ya cómo para esto se necesita el trabajo enajenado cómo se basa en la economía del tiempo y las relaciones sociales mediadas por tanto por el valor aquí en la relación de capital trabajo va a meter el trabajo en la economía del tiempo porque todo se está basando en base a la productividad si no hay productividad eso es lo que se va basando en la relación capitalista y lo que da mayor sustento es la subfunción real del trabajo por el capital cómo se ha pasado de economías precapitalistas a las economías capitalistas productivistas y que necesariamente se está buscando el incremento de valor el incremento del tiempo de trabajo la disminución del trabajo del tiempo de trabajo socialmente necesario y también nos habla cómo o sea si bien los capitalistas tienen de cierta forma controlados los factores intreeconómicos que son estos que se mencionaban y cómo se puede agrandar la riqueza hay factores propiamente económicos que no los tienen manejados y un claro ejemplo son las crisis y justamente en este momento es cuando el Estado tiene que entrar a controlar todo porque ya es cuando comienza a poner mecanismos para la reestructuración de la tasa de ganancia sea con escúrbina sea con sea con tipo de cambio sea con políticas económicas políticas fiscales diversas formas todo esto va a ir va a ir mostrando Juanes voy a ir agilizando la exposición porque parece que ha sido una cosa larga y que se están deteniendo por Argentina y por allá bueno es es la continuamos o pausa no dale ok bueno agilizando todo esto va a mencionar porque Juanes como varios de los capítulos del capital va a comenzar a involucrar al estado la relación del capital al estado con la relación de la moneda al estado como ha modificado desde la economía capitalista y la precapitalista hasta llegar al estado moderno y el estado nación también continuamos así rapidísimo en cómo va a postular este es un concepto muy importante la destrucción del trabajo salariado se requiere necesariamente que el trabajo salariado se destruya porque es la base de la enajenación pero también es la base del mantenimiento de la producción capitalista si no existe el trabajo salariado no existe la extracción de plusvalor y la extracción de plusvalor da a la explotación moderna del capitalista sobre el obrero y pasa todo esto que se mencionaba en los manuscritos económicos ya que se pierde la identidad y el verdadero ser del hombre para separar la economía de lo político Marx habla de una praxis política concreta cómo el Estado tiene una concepción estatalista bueno se habla de que no se debe tener una concepción estatalista de la revolución y del comunismo justo como hablábamos hace un momento del Estado proletario la asociación de productos de producción de hombres libres iguales es lo que está buscando el comunismo y es el principal fin a lo que se quiere llegar en la economía de la dominación de clase y la reunión de las asociaciones de una gran federación todo esto se tiene que unificar en contra del capital con el fin de dirigir colectiva y libremente el proceso de producción social bueno ya casi terminando estamos llegando a cómo la dictadura bueno el texto del que les hablaba el nombre de Parcs pone precisamente lo de la comuna de París en donde la va a describir y es en donde su pensamiento llegó al punto máximo en donde por fin pudo describir en base a un proceso práctico cómo se llegaría al comunismo es justo es justo este texto la guerra civil en Francia aquí Marx aprueba el intento de la comuna de París de acabar con el hombre burgués y su máquina estatal a favor de una organización autogestiva de proletariado describe brevemente Jorge Juárez y Marx lo va a describir en mayor medida en la guerra civil en Francia cómo los obreros se fueron organizando para derrocar al Estado cómo se fue terminando la la ese ese orden burgués del Estado y cómo el proletariado a partir de una organización autogestiva tenía puestos digamos en este momento estatales pero que finalmente lo dejaron en una parte lo transformaron en algo realmente como el trabajo como el trabajo de un obrero y no se se desmistificó todo lo que hace la parte burocrática y aquí dice necesariamente todos tienen que tener el puesto o el salario de un obrero para que podamos llegar a una sociedad de igualdades esta es una de las principales cosas que hizo la Comuna de París disminuir los costos del Estado en base a sueldos funcionarios en base a sueldos militares y en base a que se sustituyó el bueno también fue la sustitución del ejército y del pueblo armado ajá la sustitución del ejército por el pueblo armado aquí la Comuna quería transformar los medios de producción la tierra y el capital en simples instrumentos de trabajo libre y asociado y asociado eso es el intercambio ese es bueno Marx aquí dice ese es el irrealizable comunismo todo esto que la Comuna logró hacer ¿se te pergunto? ¿en cuánto? ¿en cuánto? como aproximadamente 70 días todo esto que lo hizo Marx lo vio como un comunismo realmente existente y que puede ser la base y la guía de lo que estamos estudiando ya sigue hablando de un estado común o un estado en extinción ya que poco a poco a partir de esta toma de poder poco a poco se tiene que ir desapareciendo también eso ya la última la antepenúltima lectura que realiza el texto que realiza es la lectura Anarquía y Estado de Bakunin esto es algo muy rápido ya que este libro bueno Bakunin escribió un libro en 1873 que Marx lee y que pone los puntos de vista que Bakunin cree que Marx hizo y se pone el alto ahí para decir lo que realmente estaba haciendo es como la contestación al libro de Bakunin ya que le cuestiona hay varias cosas pero dentro de ellas lo que ya se venía hablando él le dice Bakunin a Marx cuando el proletariado sea la clase dominante sobre quién va a dominar o sea esta no solo es una contraposición de clases y otra de las preguntas importantes dentro de varias es hasta cuándo y cómo se va a distribuir la dictadura de los obreros Marx sabe responder a muchas cuestiones y todo eso pero lo que aquí se pudiera resaltar un poco más es que insiste que el modo de producción conducido por la voluntad de la bueno el modo de producción tiene que ser conducido por la colectividad cooperativa y no más entonces tiene que ser un proceso no es un proceso inmediato es un proceso que lleva tiempo y que son pasos no se llega al resultado inmediato desde el inicio el último texto que va a dar Marx va a ser la crítica al programa de Guter en 1875 escribió este análisis crítico al programa de la socialdemocracia de Alemania y la parte más importante de todo esto es como hay que desechar la tesis que identifica la socialización con la estatalización de los medios de producción incluso estatalización del proyecto productivo y reproductivo de individuos en una sociedad en su conjunto finalmente aquí en este mismo texto para medir el desarrollo esta es una parte que también varias veces hemos platicado ya con diversos autores pero hasta ahora yo no me había dado cuenta de cómo Marx había iniciado él dice para medir el desarrollo de una sociedad lo da una manera en que en su seno se reproducen los hombres y no simplemente la riqueza material y es justamente la discusión y es justamente la discusión que siempre se hace entre desarrollo y crecimiento aquí está hablando de un desarrollo y del crecimiento del ser humano el crecimiento cualitativo bueno eso nada más queda como anotación por si alguien quiere abrir un poco de debate o debate en este momento en el debate ya ha sido muy estudiado en esta diferencia entre desarrollo y crecimiento ya finalmente Engels ha de decir siempre bueno siempre que el Estado tiene que ser reemplazado por la comunidad ya no hay necesidad de esa palabra porque para eso se tiene la comunidad y finalmente se trata de derrocar al Estado que es lo que están postulando Marx y Engels en todo su recorrido teórico para poder en su recorrido teórico que no necesariamente fue enfocada al Estado sino que se ha se ha extraído de todos estos textos y eso esa es la conclusión principal se tiene que derrocar al Estado para llegar a la sociedad de igualdad a la socialización de los medios de producción y de la riqueza no cuantitativa sino cualitativa y por tanto podremos llegar al común gracias en la próxima en la próxima Gracias.